¡Vamos! ¡Vamos! ¡Matemos a esa! ¡Vamos por la espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choco te va a dosis! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡¿Habllo?! ¡A la espalda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Y ahora estás por tu espelta! ¡El tatuaje decidió que tenían que morir! ¡Ataca tus veces! ¡No te traes las opciones! ¡Cerraos y venceremos! ¡Muere! ¡Más caro! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Muere! ¡Muere! La primera a acabar con los arqueros. ¡Rencaré las entrañas! ¡Todos seguidme! ¡Muere! 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 ¡El Señor será triunfado! ¡Vamos bien! ¡El infierno! ¡Tenemos ventaja! ¡Vamos! Vale. Bueno, llegamos. ¡Que no me quites vida! Por lo que sea, creo que esto solamente se puede después de la misión principal. ¡Venga! ¡Venga a mí! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puera! ¡Venga! 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 Vamos a hacer todo lo que no conlleve principales, aunque sea. Vale, estos dos no podemos. ¿Estás seguro? Sí. Decidieron botes. ¿Pero acá hay una entrada supuestamente? Vale. 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 Esa que era la ciudad y... Que no es ni en la propia hacienda. Es aquí. Vale, pues vamos a probar a ver qué cojones hay por aquí. ¡Crito está con nosotros! Sí, sí, sí. ¡Muere! 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 ¡Ah, móvil! ¡Muere! ¡Muere! Vale. ¿Y por aquí dentro que se supone que...? ¿Hasta dónde no yo? ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hasta ningún sitio! Porque principal seguramente. ¡Wow! Vale... ¡Muere! Malditas ratas! ¡Serán asquerosas! ¿Duras tierras, anciano? Son las ratas. He probado con todo. Con Sosa, con Saltamontes... Hasta contraté a unos niños para que las mataran. Necesito un milagro. Son un problema. Han arrasado tus cultivos. Las ratas no son asunto de los dioses. Los paganos y sus dioses. Lo único que quiero es echarlas de mis tierras para alimentar a la gente del condado. Necesitas auténticos guerreros para espantarlas. ¡Malditas ratas! ¡Serán asquerosas! ¡Fuera, ratas! ¡Mis pobres campos! ¡Dios mío! ¿Por qué me envías esta plaga? ¡Fuera, ratas! ¡Largo! ¡No te acerques a mi castillo! ¡Alájate de mi prole! ¡Mis dulces felices! Creo que tu ejército de gatos tiene un destino por cumplir. Eres la Freya de las Marismas. ¿Qué? ¿Quién demonios es Freya? ¿La ramera que se quiso comer a mi gata reina la semana pasada? Es una diosa que, al igual que tú, libra su contienda en compañía de gatos. Muestra tus garras, buena señora. ¡Sí! ¡Pues son vigorosos! ¡Ya lo creo que sé! ¡Y yo soy su diosa! ¡Usa esta llave si quieres comprobarlo! ¡Mis queridos niños! Bueno, gatos, a rabiar. ¡Ida a los campos, pequeños! ¡Librad vuestra batalla! ¡Necesitan tomar el aire! ¡Supongo que soy como esa Freya de la que hablas! ¡Debería soltarlos y usarlos como guerreros! De hecho, sí, deberías. Los gatos son seres sagrados y mantienen el equilibrio. Tu problema con las ratas se ha solucionado gracias a Freya. Jamás pensé que me alegraría al oír los maullidos de los gatos. ¡Ten esta llave! En mi casa hay algunas cosas. ¡Coge lo que quieras! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Oh, suministros! ¡Love you! ¡Oh, suministros! ¡Esta llave! ¡Suscríbete al oír! ¡Pum! ¡Oh, suministros! 3 tesoros en mitad del río 3 tesoros en mitad del río 2 tesoros en mitad del río 4 tesoros en mitad del río 4 tesoros en mitad del río Vale, aquí es el último sitio donde vamos a entrar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale.